¿Quién me da la fuerza para arrancar de lo más profundo de mi voz? El grito que desgarra y parte de mi cantor, son tus pies. ¿Quién me da la vida? Tu mirada triste. ¿Quién me la quita y me quedo aquí sin ti? ¿Quién me da la vida? Tu mirada triste. ¿Quién me la quita y me quedo aquí sin ti? ¿Quién me da la vida? Tu mirada triste. ¿Quién me da la vida? ¿Quién me da la vida? Tu mirada triste. ¿Quién me da la vida? ¿Quién me da la vida? Tu mirada triste. ¿Quién me da la vida? ¿Quién me da la vida? Tu mirada triste. ¿Quién me da la vida? ¿Quién me da la vida? ¿Quién me da la vida? Su mirada triste. ¿Quién me da la vida? Ok. ¿Quién me da la vida? ¿Quién me da la vida? ¿Quién me da la vida? llora, nada sabe si nunca pensas en mí. Que digo que hayas, que no siguen amos por ti, si me equivoqué, no me equivoqué. ¡Olé! ¡Qué bueno! Unas palabras para la cámara. Unas palabras para la cámara. Me faltaba tres minutos y diez y ya está. ¡Qué bueno! Siempre pillo yo, tío.